Inauguró el Parque Carlos R. Estrepo, un lugar de ambiente familiar y distinguido, como dicen los restaurantes, apropiado para los más jóvenes, para adultos, para los pequeños. Se ha dicho que es uno de los corredores de esparcimiento más atractivos de Bogotá. Ustedes juzguen. Con un tobogán de 5 metros de altura y zonas de diversión que alcanzan los 3.700 metros cuadrados, la localidad estrena el renovado Parque Carlos R. Estrepo, un regalo para las niñas del sector. Se hizo la transformación completa de este espacio, se crearon unas canchas multimodales para el servicio de todos los deportes, se crearon nuevos senderos para la contemplación, para la recreación pasiva. Adicionalmente, se generaron unas zonas infantiles extraordinarias, con uno de los toboganes más grandes que está en el espacio público bogotano. El parque está en el barrio Restrepo y se ubica estratégicamente en un corredor que permite el ingreso a la zona comercial del sector, ayudando a que sea más segura y transitada. Acá quedó súper genial, mis hijas están disfrutando de esto, que estoy muy pendiente de ellas, y no, está muy chévere, muy chévere. El centro funcionará con los protocolos de bioseguridad, pues se desinfectará constantemente y tendrá puntos de lavado de manos y control de temperatura. El aforo está en 10 niños por cada turno. El centro funcionará con los protocolos de bioseguridad, pues se desinfectará 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 con los protocolos de bioseguridad.